¡Muchísimas gracias por estar con nosotros! Ahora tenemos una comunicación telefónica en el aire. ¿Con quién tengo el gusto de hablar esta tarde? Buenas tardes. ¿Quién es usted? Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Aida, mamá de Mónica. ¡La mamá de Mónica! ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenida, mamá! Gracias. Muy bien. ¿Cómo es Mónica, mamá? ¿Cómo es? Ah, bueno. Excelente. Muy buena. Excelente. Bueno, ¿qué le quiere decir a su hija que la está escuchando? Bueno, que le deseo lo mejor y que acá estamos felices, viéndola todos. Feliz, feliz. Le deseo lo mejor. Ojalá que gane. Bueno, ¿qué es tu madre? A ver, háblale a tu madre. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es mamá para vos? Todo. Todo, dice, que es para usted. Bueno, un saludito si le querés decir algo más. ¿Cómo está conformada tu familia? Tengo cinco hermanas. ¿Cinco hermanas? ¿Todas hermanas? Sí. Bueno, nombrálas tus hermanas, así escucha a tu madre. Sol, Rita, Judith y yo. Qué lindos nombres elegiste, mamá, ¿eh? A las chicas. ¿Cómo se llevan las hermanas, tus hijas entre ellas? ¿Cómo se llevan? Sí. Sí, a veces tengo que estar ahí poniéndole. Son un poquito medio malitas. Obvio, obvio. ¿Pero son trabajadoras, estudiosas, te ayudan en la casa? No, son muy buenas. Muy estudiosas. ¿Y qué? O sea, es la mayor. Tengo la que sigue, la de 16. La que sigue tiene 14. Y bueno, la otra que tiene 9 y la bebé que tiene 4 años. Uy, te van a correr los yernos, querida mamá. Qué laburo. Ojalá que no. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Un beso grande, querida mamá. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por haberle invitado. Gracias. Gracias, gracias. Qué lindo que es esto. Me gusta. Últimos minutos para votar. Recordemos, el grupo de Facebook, Elemento Vital TV. Pero tenemos en el aire una comunicación telefónica esta vez. Horacio Troncoso, papá de Catalina Troncoso, de Lago Puelo. A ver, a ver. Señor Horacio, ¿nos escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Muchas gracias por comunicarse. ¿Cómo le va, Horacio? Muy bien. Tal vez está viendo el programa como lo estaban viendo en Salta, ¿o no? Se me cortó la señal de internet. Ah, bueno, bueno. Tenemos muy mala señal acá en la zona. Va, viene, va, viene. ¿Cómo es Catu? ¿Cómo es Catu como hija, Horacio? Y es soñada. Es una hija soñada con todos mis hijos. ¿No? Pero, bueno, ¿qué puede decir el padre? Claro. ¿Y cuántos hijos tiene, Horacio? De una persona íntegra. Es lo que más resalto en Catalina, que es un ser humano excepcional. Bueno. Qué lindas cosas, ¿eh? La hija... ¿Cuántos hijos tiene, Horacio? Ocho en total. ¡Uh! Usted fue ahí para poblar la Patagonia. Y bueno, era lo que nos decían cuando éramos jóvenes, ¿no? Lo felicito. Hay que poblar la Patagonia. Y bueno, Catalina es la cuarta. ¿Cómo debe trabajar, querido papá, usted? Y sí, trabajamos mucho, trabajamos mucho. Me imagino. Bueno, ¿qué le quiere decir a su hija que la está escuchando? Que la amo. Uy, qué palabra. Gracias. Qué bueno es. Qué lindo que un padre dedica a un hijo. Y vos le decís, papá, yo también te amo. Sí, todos los días. Ah, todos los días. ¿Cómo es? ¿Qué es, Horacio, para vos? Sí, también, como decía ella, todo. Se le pusieron un brilloso a los ojos, Horacio. A mí también. Horacio, tus hijos, los otros, ¿cómo se llaman? Vamos a nombrarlos. Está Pedro, el mayor, que tiene una beba que se llama Melí, mi primera nieta. Después está Sara, al lado mío, con mi nieto, que está durmiendo, al lado mío también. Después viene Paco, que está con su novia. ¿Qué es vos? Después viene Catalina, luego de Catalina viene Lola, que tiene 15 años, después viene Juan, que tiene 13, después viene Laura, de 12 años, y el último, Bautista, que es el Benjamín de la familia, que tiene 7. Es un honor enorme conocerte, querido Horacio. Te felicito por esa familia que has sabido formar. ¿Cómo te ganas la vida, Horacio? Hago planos, dirijo obras, planos de obras, ¿no? ¿Sos arquitecto? No, 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 no soy profesional. Me fui haciendo acá en la Patagonia, uno tiene que reinventarse muchas veces. Qué bueno. Y bueno, yo en Buenos Aires estaba en la parte financiera, era operador de bolsa. Así que vos sos un constructor, un ganador de una gran familia. Y me debilé de construir alguna vez, estudiado también, obviamente. Claro. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, querido. Que todos los pueblos, todos los 1.500 la voten ya, que estén votando. Bueno, estamos tratando de, ya te digo, el internet se nos cortó hace minutos. Qué problemita. Un abrazo grande, querido papá. Gracias. Un beso enorme a Catalina y a todos los chicos que tengan aquí. Chao, un saludo a Sara. Muy bien, qué lindo es. Vamos a ver qué dice el jurado en primer término. Alejandro Marquesi. Bueno, agradecer a los colegios que participaron, a los dos. Dos muy buenos videos. Y le doy el voto a Mónica de Cafayate. De Cafayate. Primer voto para Cafayate. Isabel Laregina. ¿Cómo te va, Isabelita? Muy bien. Primero que todo, felicitar a las dos participantes. Muy buenos sus trabajos. Y bueno, yo me inclino por Lagopuelo, Chubut, por Catalina. Uy, uy, uy. Qué parecita bien la mano. María. Bueno, yo también, al igual que ellos dos, quiero felicitar a las dos chicas y a la escuela, que también trabaja junto con ellas. Pero mi voto va a ser para Mónica de Cafayate. Uy, dos Cafayate. Y ahora, ahora la gente decide. Ahora decide el público. Bueno, hemos monitoreado, así se dice, las redes sociales. O sea, que estamos en todas las redes sociales, incluida la de tuya, Jorge, la de arroba romano TV de Twitter, donde se arman jugosas polémicas futbolísticas, sobre todo. Bueno, a través de las redes sociales, a través del teléfono, las líneas de producción. La gente ha votado, la gente se ha inclinado mayoritariamente. ¿Por quién? ¿Por quién? Por... Por, por, por... Por, por... Mónica de Cafayate Salta. ¡Uh! Bueno, felicitaciones. Y hubo un problemita en la línea, me decía Horacio, tu padre, Cato. Vía internet, problemita en internet para votar. Pero bueno, Cato, ha sido un inmenso placer. Te dije fuera de cámaras que te iba a estimular, a ayudar, a presentarte y valorar esa vocación. Vas a ser una gran directora, estoy seguro. En poquero de televisión, de cine, de arte. Y además, como todos, acá no hay perdedores, vas a participar en el repechaje y vas a tener que volver para el repechaje. Así que, tu saludito final, a quien quieras agradecer. ¿Qué te ha parecido tu trabajo? ¿Cómo te hemos tratado? ¿La primera vez que venís a Buenos Aires? Sí. Bueno, gracias al programa, la primera vez, gracias. Qué lindo esto. Y esta locura de Buenos Aires. Sí, llegamos hoy y fue como, wow, pero sí, algunas partes son lindas. Bueno, ha sido emocionante la charla con tu padre. Bueno, muchas gracias. Casi yo, que tengo hija mujer, no sé, un poco me he tratado de abstraerme un poco para no que no se me caiga un lagrimón. Pero a él se le partió a dos, ¿eh? Bueno, tu saludito a toda la gente que quieras. Eh, nada, a los chicos que hicieron conmigo el video, a todos, a mi familia y a la escuela, a la comarca en general y felicitarlos por el video y por ganar. Qué lindo eso. Vos también sos una ganadora. Ellos ahí se ven que encaballaste, viste, no tuvieron problema, estaban viendo el programa y empezaron a... Pero bueno, el jurado ha tenido en cuenta el trabajo de los dos, obtuviste un voto y ha sido un enorme y hermoso trabajo. Y a vos te espero para la vuelta, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿querés decir algo más? No, no, está bien. Bueno, Mónica, ¿esperabas ganar? No. ¿Cómo estará llorando esa madre de cinco mujeres que estará viendo el programa? Qué látima que no me puedo comunicar nuevamente porque no tengo el tiempo, como me gustaría comunicarme para preguntarle. Bueno, Mónica, a ver, hablar un poquito. Bueno, quiero agradecerle a todos mis compañeros que fueron a la radio a hacer la publicidad para que pongan me gusta. Ah, fueron a la radio, mirá vos. Los compañeros fueron a la radio y en la radio se mandaron una compañía. Porque los dos, todos los trabajos son importantes. No hay un ganador acá. Ustedes son ganadores todos. Pero acá, votó la gente, fueron todos. A la radio, los chicos, voten, voten, voten. Imagínate, todas las altas. No solamente en Cafayate, lo que es una radio. ¿Y qué más? ¿A quién más querés agradecer? A mi mejor amiga, Florencia, que ella me ayudó. Al intendente, al senador Miguel Naniz y a mi familia, a todos. Y queda un minuto y medio, nada más, que para saludar, Fernando, tu saludo final. Gracias, Jorge. Bueno, un saludo, un abrazo enorme a la gente de Lago Puelo, a la gente de Cafayate, dos enclaves maravillosos del país. A la gente, al público, nos reencontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chau. ¡Felicitaciones! 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 ¡Gracias!